Chicos, déjenme les hago una pregunta. ¿A quién no les gustan juegos como GTA, Minecraft, Red Dead Redemption 2 o The Witcher 3? Pero se van a estar preguntando, ¿y qué tienen en común todos estos juegos? Bueno, resulta que todos estos juegos son mundos abiertos. Y la cosa es que actualmente este tipo de juegos tienen un gran problema en toda la industria. Y es que cada vez se trata de hacer más grandes, más largos y más ambiciosos este tipo de juegos. Lo que conlleva en que terminen durando una cantidad extrema de horas. Más de lo que deberían, para mi parecer. Juegos como Red Dead Redemption 2 te pueden llegar a durar más de 100 horas. The Witcher 3 puede llegar a durar más de 50 horas. Y luego tenemos casos como los Assassin's Creed que cada vez duran más y más y más con cada nueva entrega. Hey, ¿qué pasa tigres como están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver el problema de los mundos abiertos. Y cómo podríamos solucionarlo. Pero bueno, yo soy Letal y vamos con el video. Bien, tenemos que recordar algo. Y es que este problema no es precisamente nuevo. Ya que desde las anteriores generaciones se viene viendo una tendencia de que todos los juegos AAA quieren aspirar a ser el nuevo sandbox que redefina el género o que lo domine, en dado caso. Esto ha llevado a que muchos juegos terminen siendo juegos de mundo abierto cuando en realidad no necesitaban ser mundo abierto. Y además, por esta misma tendencia y a tratar de que el mundo en el que se desarrolla esté un poco más vivo, se agrega mucho contenido de relleno que realmente al final sobra y a veces ni siquiera tiene algo que ver con el juego principal. Es por eso que las grandes compañías deciden agregar más contenido a costa de que ese mismo contenido tenga menos calidad que el resto de la obra. Y eso lo podemos ver en la mayoría de títulos AAA que son mundo abierto. Lo hemos visto en Watch Dogs, Watch Dogs 2, en cada nuevo Assassin's Creed. Y todo porque al final las compañías nos quieren vender la idea de que este juego me va a durar 100 horas. Este juego tiene más de 150 horas de contenido para pasártelo una sola vez. Y adivinen qué. La culpa no es del todo de las compañías. Tienen parte de la culpa. Pero también nosotros como consumidores hemos fomentado eso. Ya que muchas veces las personas evalúan qué juego van a querer comprar solamente por la cantidad de horas. Y lo entiendo principalmente en lugares como Latinoamérica. Que la economía general de Latinoamérica no es tan permisible como para gastar en tantos juegos al año. A diferencia de Estados Unidos o de Canadá en la que un juego supone una mínima parte del sueldo, si por ejemplo nos venimos a México y tomamos en cuenta el salario mínimo, un juego significa la mitad del salario mínimo. O sea que o comes o juegas. Y entonces eso hace que cada vez las personas empiecen a valorar más los juegos por cuánto duran en vez de por qué tan buenos son. Aparte, yo tengo otro problema con los juegos que duran demasiado. Y es que quizás cuando yo estaba más pequeño podía dedicarle más tiempo a los juegos en específico. Pero actualmente tengo más deberes. Tengo más obligaciones. Y todo eso conlleva a que tenga menos tiempo para poder disfrutar de un juego. Y luego me ponen juegos como Persona 5, el cual es un juego excelente, pero para terminarlo tengo que dedicarle más de 100 horas. Yo ya no puedo dedicarle 100 horas a un mismo juego. Además de que si a eso le sumamos el ritmo que lleva esta industria, salen muchísimos juegos al año. Cada vez uno tiene que administrar mejor su tiempo en este hobby. Ya que a pesar de que me guste y me apasione tanto, no estoy dispuesto a dedicarle todo mi tiempo. Tengo muchísimas más cosas que hacer. Y probablemente ustedes también. Así que si les estoy sinceros, yo lo que busco en un juego no es que sea un juego largo. Es que sea un juego bueno y un juego justo. Al final, nuestro tiempo en la tierra es finito. Y tenemos que saber cómo administrarlo para hacer la mayoría de las cosas que queremos hacer. Es por eso que yo en la actualidad ya no juego juegos largos. Porque simplemente ya no tengo tiempo para eso. O si los inicio, probablemente no los termine. Debido a eso mismo. Entonces, mi invitación a todos ustedes es que a partir de ahora, si ustedes desean comprar un juego, háganlo, sí, sin ningún problema. Es su dinero. Pero que el tiempo ya no sea un factor decisivo para su compra. Y si realmente quieren un juego, que lo hagan por otras razones que no sea porque te va a durar mil horas. Pero bueno, yo espero que les haya gustado el video. Este fue un video un poco corto y también tengo que decir que tardé un poco en subir video porque realmente no tenía idea de qué subir. Ya saben que compartir el video ayuda mucho. Yo espero que les haya gustado. Si es así ya saben, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita si aún no lo han hecho, seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, además de seguirme en Twitch que ya estoy haciendo más directos a la semana. Si gustan apoyarme tienen mi código de creador de Fortnite. Y pues bueno, yo soy Letal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho. Chao.